y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 temporada número 2 capítulo número 6 modalidad tiempos modernos vamos a ver qué nos depara el destino chicos chicas chiques chiquis pues miren tuve que anotar en la libreta el nombre del capítulo porque estoy oxidadísimo pero vámonos para allá y de verdad muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal no lo esperaba pero es que también cuando tiempo me ausente pero bueno vamos al nivel dice pen tenemos un paquete de semillas de sombrasetas usuario de sombrasetas es una planta sombra así que asegúrate de plantarla al lado de una flor lunar para la adyacente vuelve a ganar bueno ahí nos interrumpió un poquito pero prácticamente relativamente o tenemos tantas chidas tenemos tantas chidas bien yo ya ni me acuerdo en qué nos quedamos solamente me acuerdo de la flor lunar que son de este tipo de modalidad yo me iría por el lanzagisate primitivo porque éste los va a aventar para atrás y prácticamente ya tendríamos todo el equipo chico chicas chicas chiquis yo quitaría a lo mejor a junco eléctrico es que yo me acuerdo que junco eléctrico es buenísimo pero en esta ocasión creo que lo vamos a dejar así y vamos a por ellos y que sea lo que dios quiera vale vamos a empezar a plantar a ya me acordé no chicos bueno ya ya está puesto ya no podemos retroceder más que avanzar ahí estamos vamos a colocar éste está acá esa es la estrategia chicos esa es la estrategia pero aquí me está preocupando este de aquí híjole chicos creo que vamos a perder eh no quiero verme muy pésimo pero bueno más bien intrigar pero pues vale 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 Para atrás También necesito que se vaya para atrás el otro Que explote, que explote, que explote y vete para atrás Vale, 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 vale Creo que vamos al día, vamos al corriente Hijo de Dios Que se vaya para atrás, para atrás, para atrás, para atrás No, se lo llevo Se lo llevo chicos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por el dios, por el dios que va Se fue chiquito, se fue, se fue, se fue Diosito santo, Diosito santo Vale, 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 vale Dios mío, Dios mío, Dios mío Se lo llevo, se lo llevo No chicos, si estuvo cañón Si estuvo super cañón Ya ni les pude contar Pero bueno Ya quedó Día, nivel número 11 Completadísimo Vamos a ver Y no, si, si estuvo cañón Pero siento que me falló Sabes que el girasol El girasol fue el que me falló Pero bueno Siguiente nivel chicos Si, todavía no se alcanza Pero otro nivel Dice No pierdas más de 10 plantas Ya valió chicos Ya valió Hijo de dios No pierdas más de 10 plantas O sea que necesitamos todo el poder Dios mío Es que estas desaparecen Miren, hoy ya tenemos plantas chetadas ¿Vale? Entonces no me preocupo mucho Yo creo que es con este Ahora sí voy a usar a Junco Necesito plantas Que ataquen Hijo de dios Es que también hay dinosaurios Hay de todo chicos Hay de todo Espérenme, espérenme Estoy pensando Estoy pensando este Yo creo que este va a ser también el invitado Es que se desaparece Necesitamos puro ataque chicos Puro ataque nada más Porque si no nos van a Se nos va a liar aquí eh Ah pues No, ya no tengo más No la podemos elegir Pues este chicos Si que sea lo que dios quiera Lo que sea Lo que sea ¿Vale? Creo que me he dado cuenta Que plantas contra zombies Primera Primera versión Te da más la oportunidad De poder platicar Porque En este sí Definitivamente no Vale, ahí vienen las primeras víctimas Necesito Necesito Eso Ahí está Vamos al ataque Hijo de Dios Corre, 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 corre Mira ahorita no he puesto Porque necesito Este aquí Este acá Este aquí Se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo llevó Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Vale, 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 vale Corre, 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 corre Vale, necesitamos Necesitamos No hemos perdido ninguna planta Eso significa que vamos bien Diosito santo, Diosito santo, Diosito santo Ya perdimos una Que se vaya para atrás Que se vaya para atrás Que se vaya para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Otro, otro, otro Rápido, rápido, no, no pierdas No pierdas, no pierdas Vamos para atrás, para atrás Para atrás Ahí está, lo estamos haciendo Para atrás chicos Está funcionando Ahí está, lo perdimos Bueno, no, más bien Él perdió, nosotros no Pero bueno chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado este video Recuerden darle un super Mega like, es completamente gratis Los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo gracias a todos los Suscriptores por compartir Este y todos los demás videos De este hermosísimo canal Creo que ya estoy recuperando el toque chicos Así que ya estamos de regreso El día de mañana tendremos Minecraft Si todo sale bien Así que, pues bueno Ahora sí, me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho amigos Chao, chao, ya les contaré en el siguiente Como estuvo todo el show Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!